Esta es una transcripción de una conversación entre Matías de Estéfano, referido como yo, y su ser superior, referido como soy. Red de manifestación, 7 de marzo de 2024. Soy. Recordemos al icosaedro. Yo, uno de los cinco sólidos platónicos. Una estructura geométrica compuesta de 30 aristas que forman 20 caras triangulares contenidas entre 12 nodos. Hablamos ya hace tres años sobre el icosaedro, el cual para los atlantes representa el elemento aire, aunque para los griegos sea el agua. Su potencial es la expansión de la red, el que contiene a todo el mundo, símbolo de la atmósfera. Es la red de redes, la que surge de las demás, y de la cual nacen los fractales de la red primigenia, ya que cada una de sus caras triangulares es la base para un nuevo tetraedro, que da lugar a un nuevo mercabá, y así un nuevo hexaedro, que se convierte en dodecaedro hacia afuera y en octaedro hacia adentro, y vuelve a proyectar al icosaedro para volver a fractalizarse otra vez. Una vez me explicaste que las geometrías son la base de toda la existencia, y que podemos encontrarlas en nosotros de muchas formas. ¿Cómo se relaciona el icosaedro en nosotros? Como te comenté, nuestros cuerpos son proyecciones de la geometría. Las partículas subatómicas se unifican por frecuencias, mientras que las partículas atómicas comienzan a ordenarse en patrones geométricos, y los mismos se proyectan en las moléculas, que terminan por multiplicarse y diseñar estructuras inorgánicas y luego biológicas. Pero cada vez que se fractalizan, se complejizan más, hasta el punto en que pasan a ser irreconocibles, pues fueron modificadas por el ambiente. Esto hace que animales, árboles, humanos, todos sean diferentes entre sí, a pesar de que estén compuestos por los mismos elementos. Y por ello, hay ciertos patrones, los cuales se viven en casi todos los seres, como comer, dormir, reproducirse, respirar, sobrevivir. Hay latidos del corazón, sistema nervioso, en cierta forma. Esos patrones básicos son los que, tras millones de años, se convertirán en actitudes y aptitudes. Lo que tarde o temprano pasará a nuestra forma de relacionarnos, de actuar, de pensar, de sentir y hacer. Por ello, nuestra cultura humana hoy está llena de patrones. Por ello, buscamos armonía en todas las cosas que hacemos. Tratamos todo el tiempo de completar en nuestra vida lo mismo que una molécula trata de lograr cuando se encuentra con otra molécula. Y a la larga, conforma los cinco sólidos platónicos que resumen todo. La escala pentatónica, los colores básicos, los sentidos biológicos y los patrones esenciales, poseyendo cinco cada uno de ellos, componen las 20 caras de esta estructura geométrica. ¿Qué es la escala pentatónica? Es una escala musical que utiliza cinco notas. Pueden ser cualquiera de ellas, pero las cinco elegidas danzan graficando toda la canción. Por lo general, esta escala es utilizada por los ancestros en los orígenes de la humanidad y buscaba conectarnos al ritmo de la tierra y su corazón. Esta es la escala que traslada los sonidos de la naturaleza a la música. ¿Y los colores básicos? Todo dependerá de si tu visión es desde la materia o desde la luz. Los colores primarios son aquellos que al combinarse dan origen a todos los demás, los cuales suelen ser tres principales para el pigmento, rojo, azul y verde, o tres para la luz, cian, amarillo y magenta, más el negro y el blanco. Supongo que sé los cinco sentidos biológicos, tacto, olfato, gusto, visión y oído. La forma en que el sistema nervioso recibe todos los datos del ambiente para ser procesados, analizados y asimilados. Y desde luego, las cinco geometrías platónicas. Tetraedro, octaedro, hexaedro, dodecaedro e icosaedro. ¿Y por qué son la manifestación? Porque en la fractalidad biológica, estos cuatro grupos de cinco se manifiestan en los dedos de las manos y los dedos de los pies. Así, manos y pies son aquellos que nos permiten movernos, interactuar, tocar el suelo, trepar un árbol, utilizar una herramienta. Recuerda que manifestación proviene del latín hacer una fiesta con las manos. El poder creador se manifiesta de esta forma al realizar un muñeco de barro, al pintar un muro con un pigmento, al utilizar un cincel contra la roca, un palo para obtener miel, una navaja para cortar, y así complejizándolo a una aguja para tejer, un pincel para pintar, clavos y martillos, al diseño de una casa, un templo, una ciudad, computación, tecnología, satélites, todo ello nacido de una danza alrededor del fuego en que movías los pies y las manos, celebrando, pidiendo lluvia, pidiendo protección. Así nace la manifestación. Bailando alrededor del fuego. Por ello, una de las claves de la manifestación es la diversión, el movimiento, la alegría, y sobre todo, la imaginación, las historias, los cantos, los mitos que narran las estrellas en el cielo, señaladas por los cuentacuentos. El mundo también tiene sus dedos y estos son los nodos del icosaedro. ¿Cuáles son? Si tomamos una red perfecta, probablemente caigamos en puntos donde no hay nada importante, pero recuerda, cada planeta, igual que cada individuo, es único, un aspecto original de la geometría original, por lo que, de igual manera que la simetría y asimetría en un cuerpo humano marcan la diferencia en el rostro de una persona, la posición de islas y montañas o lagos en la tierra se comportan del mismo modo. Por ello, por más que tracemos las líneas rectas, no podemos guiarnos por ellas, sino por los sitios de poder que se encuentran cerca de los mismos. ¿Cuáles son esos nodos? Los dedos energéticos de la tierra. Anguila, Madeira, Seychelles, Filipinas, Kiribati, Alaska, Laponia, Hokkaido, Cachemira, Arizona, Marquesas, Rapanui, Bolivia, Sautomé, Dampier, Ross, Queen Moat, Tristau de Acuña y Lamsterdam. ¿Y cuáles representan cada uno de los cinco dedos? Ninguno y todos a la vez. Todos son portales que rotan su energía y de la misma forma que a veces utilizas una mano para pintar y a veces otra, la tierra también rota sus aspectos. Nada es fijo. Pero sí iremos a comprender cada uno de estos aspectos. Estos 20 nodos se dividen en cuatro grupos de cinco, es decir, cinco por cada uno de los solsticios y equinoccios. Y este 2024 los vamos a activar. Y esa es la manifestación, movernos hacia los nodos, danzar en ellos, descubrirlos, conectar con ellos. ¿Por dónde empezar? Primero, por comprender esta red de manifestación. Los nodos en una red son como puntos neurálgicos en nuestro sistema nervioso, es decir, centros de intercambio de información, por lo que muchísimos datos se mueven por allí. Igual que un nodo en nuestro cuerpo representa un punto donde se puede generar mucha tensión y al presionarlo se distiende y vuelve a circular la energía. visitar conscientemente estos lugares nos hará ejercer una cierta acupuntura a los nodos para que específica información fluya por la red. Es como si la tierra estuviera contracturada y hay cosas que no fluyen. Y necesitamos que fluyan para que la energía del mundo dance y habilite la manifestación. Igual que una aguja de acupuntura es colocada en la superficie de la piel sobre un nodo nervioso concreto que distiende la energía en todo un sector del cuerpo, lo que haremos es colocar cristales que actuarán de aguja. Al colocar una piedra cualquiera es una cosquilla, pero al colocar cristales con la intención de miles de personas unidas en un mismo propósito, el peso gravitacional del nodo se ve alterado y por lo tanto moviliza la energía por la red. ¿Y esto para qué es? Bueno, para construir el jardín del alquimista, un sitio donde se diseñe un estado de conciencia interno y un estado de conciencia externo, es necesario que la tierra suelte ciertos patrones y relaje ciertas extremidades donde la información de la conciencia se siente atrapada. Muchos de ellos, sitios puros o que ni siquiera reflejan lugares sagrados para muchas personas, pero que guardan las claves del nuevo tiempo. ¿Y quiénes harán esta misión? Los caminantes que lo harán ya han sido elegidos, pero solo serán los que lleven a la acción el pensamiento y la emoción que pone en la intención de la tarea, algo que será sostenido por todos allí desde donde nos encontremos. Es una tarea fundamental para poder manifestar la red de conciencia aquí y ahora, usar la imaginación en acción. por eso necesitaremos todos de alguna u otra forma viajar a estos sitios. En los próximos días visitaremos estos primeros cinco nodos que serán activados durante el equinoccio de marzo, pero antes de ello, todos deben comprender por qué comenzamos en marzo. Es decir, que es la cruz del tiempo y el espacio, solsticios y equinoccios. Abramos juntos las puertas del tiempo.